Para el santo, santo ser, su milagro debieron ver. Es antes del suelo y corto, una estatua conmigo al fuego, su historia no importa más. El Mesías necesita la humanidad, nadie va a mencionar, el salvador no se quería salvar. Día tras día tuve que cargar la ilusión y la esperanza de alguien más. Paso no, paso no se juzgar, no quiero ser de tu cielo el sol, ni el aire que respiras, ni tu amor. Yo soy de la vida un traidor, ahora tu ausencia me obliga a aceptar, que en mi reflejo tu rostro surgirá. Es mi condena, sin reención, la sombra al cuello que me he puesto yo. Llamas que me esperan, ya la siento arder, la culpa me ahoga, su sombra puedo ver detrás de mí. Viene por mí, ayude mientras caía y supliqué que alguien escuchara a nadie, tu tres, solo puedo decir. No busques nada en mí, ahora tu ausencia me obliga a aceptar, que en mi reflejo tu rostro surgirá. Es mi condena, sin reención, la sombra al cuello que me he puesto yo. No busques nada en mí, ahora tu ausencia me obliga a aceptar, que en mi reflejo tu rostro, no a ti. No busques nada en mí, pero no te adiciono. Es mi condena, sin reención, la sombra al cuello que me ha puesto yo. Es mi condena, sin reención, la sombra al cuello que me he puesto yo. La música tiene el poder de tu alma sanar Nuestra voz en el viento ahí prevalecerá La música tiene el poder de tu alma sanar Nuestra voz en todo el mundo tendrá que escuchar La música tiene el poder de tu alma sanar La música tiene el poder de tu alma sanar Nuestra voz en el viento ahí prevalecerá La música tiene el poder de tu alma sanar Nuestra voz en todo el mundo tendrá que escuchar Me salvaste, ya no estás aquí ¿Quién me ayudará a escapar de ti? Ahora tu ausencia me implica aceptar Que en mi reflejo tu rostro surgirá Es mi condena, sin mención La joya al cuello que he puesto yo